Música Bueno, ya estamos de vuelta Y acá con un amigo, un amigo de la casa Un profe, Miguel Blanquil, ¿cómo le va? Hola Cari, ¿cómo estás? Bueno, siempre un placer estar con vos Es parte del Sentite Joven Muchas gracias ¿Cuál es su aperitivo? ¿Por qué es el día del aperitivo? Hoy es el día del aperitivo Honestamente me gusta el fernet Ah, bueno, es bien nacional, es bien argentino Bien cordobés, pero adoptado por los sanjuaninos Y la verdad que es el que me gusta Bueno, una alegría enorme tenerte acá Igualmente Y yo sé que estás súper, súper ocupado Y sobre todo porque están todos, viste, las últimas Es como cuando te cambias de casa y vos decís Tal cual El día que te cambias es el día donde más laburás Sí, sí Que son los últimos retoques que hay que hacer Porque ya está todo preparado para esta fiesta De este fin de semana Ya está todo listo Gracias a Dios tenemos una enorme expectativa Hemos trabajado muchísimo Porque hemos tenido infinidad de reuniones previas Con todos los organismos del gobierno Como corresponde Porque, bueno, vos sabés Como profe que sos Que todo es más fácil cuando se trabaja en equipo Entonces nosotros Por pedido por supuesto del gobernador Y de nuestro ministro El profe también, Carlos Platero Hemos dado el lugar y la importancia Que tiene cada organismo En este caso lo que tiene que ver con La Secretaría de Seguridad Que tiene que ver con el hecho de la contención Es increíble la movida que va a haber Para que se quedaran tranquilos los padres Los abuelos Que por ahí siempre, viste, se piensa Che, pero es un lugar muy grande Mucha juventud Sí, pero la juventud si la sabés contener Y está en la contención apropiada Va a estar la seguridad Y esa contención tiene que ver con esto que vos decís No solamente seguridad Vamos a tener, por supuesto, el Ministerio de Salud Que hace un gran trabajo Nosotros trabajamos mucho en equipo con ellos Espacios verdes Va a estar también lo que tiene que ver con medio ambiente Que van a hacer una toma de conciencia Con el cuidado de los espacios Como corresponde Es que tenemos que empezar a aprender a respetar los espacios Sí, desde todo punto de vista Ese espacio en los añares que yo llevo Sí, que es divino Se va, se ha puesto el escenario En un lugar donde se festejaron tantas cierres de colonia Exacto Donde yo embarazada se fue una de las colonias Yo me acuerdo Entonces, volvemos a ese espacio Ocupar espacios que estaban antes Tan nuestro Tan nuestro Que tienen nuestra impronta y que nos dan identidad Y que durante Añares fue el parque Totalmente Un lugar de encuentro Sí Yo hace un rato te escuchaba en el otro bloque Cuando vos decías Este Un poco Que te había tocado estar en una fiesta de los ochenta De los ochenta Siempre hay autoconvocatoria La gente va De por sí Exacto Entonces el hecho de poder brindarle Todo esto que yo te decía ¿No? Con todos los organismos de gobierno Salud, seguridad Actividades creativas La Secretaría de Deportes va a estar presente Por supuesto que vamos a contar con vos Porque tenés que estar Y seguramente nos vas a hacer bailar a todas A todos, a todos No, y los chicos viste que en eso se prenden Son personas que se prenden a jugar, a los juegos Es tratar de hacer un día familiar Totalmente Que aquella que por ejemplo Vos le decís No, vos no vas a ir Andá con él Acompáñalo No, van a ir Van a ir a acompañar Ya vas a ver que va a ser un día hermoso Tuvimos la posibilidad este sábado En la antesala de la fiesta En la dirección de la juventud Se hizo una actividad Con todo lo que son los ritmos urbanos Que les llaman Me encantó Eso te quería decir Te felicito Porque le están dando espacio Sí, sí, sí Al baile Que en realidad Mirá que Aptra El año que viene Hace el Como 14 El matín fierro por la danza Sí, sí, sí Todo este tipo De actividades nuevas Para algunos Para mí por ejemplo Porque K-pop Freestyle Hay un montón de cosas Que uno va conociendo ¿No? En nuestra nueva función Por así decirlo Y que son tan importantes Porque tienen muchas convocatorias Y ocupan espacios nuestros Exacto Acá en el parque En la parte de adelante Del teatro del bicentenario Exacto Viste donde está la zona Del centro de convenciones En esa escalinata Ellos usan ese lugar Y tratamos de tener Algunas actividades Donde ellos tomen conciencia También de lo que tiene que ver Con los patrimonios culturales ¿Viste? De cuidarlos Exacto Gracias a Dios La actividad del sábado Que fue en la dirección En el espacio físico De la dirección Fue excelente Ellos vos sabés Que estuvieron muy contentos Muy agradecidos Con esa posibilidad Nosotros lo vamos a implementar Una o dos veces por mes Para que podamos hacer Esa actividad Porque nos pidió el ministro Después del eco Que tuvo De lo lindo que fue No, y podemos hacer Concursos, competencias Infinidad de cosas Vos podés estar Mira, hay un escenario La verdad que La dirección funciona En un lugar Donde no molestamos A los vecinos Por supuesto que nosotros Avisábamos con tiempo Y demás Pero fue un sábado Viste muy tranquilo Pero viste los talentos No, hermoso De hecho ahí descubrí Porque yo Viste, hablo mucho Con los chicos y demás Y me contaban que Una de las bandas La de K-pop Si no me equivoco No, la de freestyle creo Son campeones cuyanos Entonces ellos Olvídate Y no sé si estaban Las chicas que hacen K-pop Que son una de las Matos Y los chicos Hay dos grupos Muy fuertes Acá en San Juan Que yo a las chicas Las he traído Y a los chicos Los he visto Hay que tratar De empoderarlos Porque tienen Totalmente Y aparte están Mirados nacionalmente Exactamente No tenemos nada Que mirar A los que bailan afuera Porque los tenemos acá Y yo creo Que es otra actividad Que ensambla también Que los chicos Ocupen un espacio Tal cual Y sacamos los chicos Que por ahí De las adicciones O con chicos Con problemas Totalmente Nos podemos llevar a ese lado A la música Y vos sabes que en realidad No piden muchas herramientas Porque ellos piden un espacio físico Un parlante Claro Un parlante Donde bueno Ellos no puedan molestar a nadie Porque muchas veces La policía se acerca Por una cuestión lógica Cuando están en un lugar abierto Pero la verdad Que la hemos pasado muy bien Y los niños ¿Viste cómo participan? Todos La familia Yo he visto Cuando están en el parco O en plaza Se ponen con las reposeras El mate Y lo disfrutan Porque se ha puesto mucho De moda el TikTok Claro Y quiero o no El TikTok Ha abierto puertas a la danza A la música Al canto Tal cual Entonces Estas cosas Ocupan también Gracias a Dios Las están empezando a ocupar Los jóvenes Que por ahí Viste que Vos como profe Te habrás dado cuenta Que en las escuelas Es como que los niños Ya no quieren hacer deporte Y vos decís ¿Qué está pasando? Exacto Bueno Incorporemos la danza Incorporemos todo esto Que también es parte Que forman parte Lo hablábamos con vos Fuera de aire De esto que tiene que ver Con la expresión corporal La expresión corporal El movimiento La actividad física Muchas veces es la herramienta Y el instrumento Donde lograr Que en este caso La juventud O los niños En etapa escolar Puedan exteriorizar Algunas cuestiones Que tienen que ver Con el cuerpo A través del movimiento Exteriorizan Lo que no pueden decir Es el lenguaje corporal Las emociones Se viven mucho Flor de piel Cuando la gente canta Cuando hace karaoke Cuando hace El desafío De poder resolver Una pequeña coreografía Exactamente Eso las empodera Y dicen Viste me salió Viste yo pude Yo pude hacer esto Entonces yo creo Que la mirada Que se le está dando Desde el lugar De ustedes Y este nuevo gobierno A mí me encanta Porque es más humano Hay una cuestión Una mirada amplia El conectarse El conectarse El acercarse Yo siempre digo Activate Tanto el gobernador Como el ministro Carlos Flatero La verdad que son personas Sumamente sensibles Y que siempre Son cercanas a la gente Entonces esto provoca Esto Que vos tengas ese roce Y que puedas escuchar De primera mano ¿Cuál es la necesidad? La idea para el sábado Justamente es esa Es el hecho De poder Darles un espacio A todos estos chicos Por supuesto Que vamos a tener bandas Locales Lo hablábamos con vos Eso es algo Que les quiero felicitar Muchas gracias Porque por ahí decían Ay pero Tan austero Si es porque traen de afuera Critican Si es porque es austero Critican Pero ha crecido tanto El arte local Y a un nivel Yo no quiero hablar De la banda de mi hija Pero que llegan Como mega Y como otros tantos más Otros tantos Llegan a países de afuera Exacto Entonces Y son nuestros Por supuesto Entonces la importancia De que sean ellos Los protagonistas Quienes van a estar Para nosotros Ha sido muy bueno La iniciativa Que surgió del gobernador Por supuesto Tenemos que tener en cuenta Un montón de cosas O sea estamos En la antesala De la fiesta del sol También Entonces bueno Se vienen movidas fuertes Y hay que ser Precavido con todos los gastos Y todo Y estamos pasando Una situación Como muy difícil Le estamos dando El espacio a la juventud En algo Que está siendo Muy cuidado Con la seguridad Con bandas locales Con juegos recreativos O sea es abierto A la familia La participación De la municipalidad De la ciudad capital También a través De su intendenta Susana Lacea Que ha puesto Todo a disposición Que han activado Un montón Yo los quiero felicitar Ahí hay un profe También muy querido Como director de deporte Que los quiere un montón El Rolfi El Rolfi Un beso enorme Y el secretario de gobierno El profe también Leandro Fernández Muchos profes Sí Muchos profes Me encantó Pero vos sabes que está bueno Porque podemos hacer Esto que hacemos con vos Hablamos el mismo idioma Y nos damos cuenta Que trabajar en equipo Y armar un grupo Grupo de trabajo Dar resultados Se logra Se logra Trabajando juntos Sí Porque el objetivo Cari acá No solamente es que vayan En este caso La juventud Los estudiantes a disfrutar La familia Sino también todos aquellos Que somos partes de la organización Y que nos sentimos jóvenes Totalmente Tal cual el programa Nos sentimos jóvenes Nos sentimos jóvenes Exacto Y el horario que va a ser Mira Nosotros vamos a arrancar Con Muy temprano Porque nosotros a las 12 Ya vamos a tener todo listo Todo armado Ahí vamos a estar Y sobre las 14 Ya arranca la actividad propia En el escenario Contarte además también Que no solamente van a estar Esto que tiene que ver Con la cultura urbana Sino también que va a haber Una pista de skate En la zona Viste donde está El lawn tenis Para que se ubique Bueno ahí vamos a tener eso También los chicos de roller Patín Que hacen una actividad Viste debajo del monumento Al deporte Que está ese anfiteatro Van a estar ahí también Va a haber mucha seguridad Va a haber mucha salud Yo agradezco enormemente Porque todos se han puesto A disposición Para que esto salga En conjunto El Estado somos todos Entonces Realmente Vamos a disfrutarlo No lo vamos a disfrutar Yo te agradezco Porque sé que Estás muy ocupado Fernanda Por favor Le mando un beso No para nosotros Es un gusto Poder venir Contarte Invitar A todo San Juan A que forme parte Ese es un lugar Para todos Así que Vamos a estar muy contentos Y esperándolos A todos los sanjuaninos Y que esto sea Una gran fiesta Como se merece San Juan Y como nos merecemos todos Y acompañemos en familia Cuidando nuestros espacios verdes Para que esto siga pasando Y siga sucediendo Así es Gracias Miguel Muchas gracias a vos Un saludo a toda la gente Del ministerio Igualmente Muchas gracias a vos Y en vos por supuesto A toda la audiencia Y a toda esa enorme cantidad De gente que te sigue A todos lados Donde va Los invitamos a través tuyos A todos Para que te puedan ver También a vos Y yo voy a bailar Con vos también Ahí voy Ahí está Me lo desafío en cámara Así que ahí vamos a estar Ahí vamos a estar A partir de las 12 El mediodía En nuestro querido Parque de Mayo La gran fiesta de la juventud Y nosotros nos vamos a la pausa Y ya volvemos con mucho más Sentite joven ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!